Dice 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 Las chicas traviesas, las chicas traviesas, yo quiero escuchar este coro con que olvido que dice Hola bebé, ya que contigo no sin ver nada vea, ni me pregunto y sabía, pero vas a añaderte lo rico mujer Yo sé que acabo de conocerte, yo voy rápido pa' tenerte, yo lo que quiero es conocerte, tranquilo de verte y llevar Demasi conmigo quiero ser travesuras, que se ha vuelto una locura, 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 que se ha vuelto Pero lo saca gente, lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Yo voy a mí la parte de verte Yo lo que quiero es como paciente Tú tranquila, hábate llevada Dígase conmigo, quiero ser travesura Que se amó dentro de una locura Mi verdadera ventura No me puedo comprender Dígase conmigo, quiero ser travesura Que se amó dentro de una locura Y tú no sé que es mi dura Y no me puedo comprender Yo me puedo comprender Yo me puedo comprender Yo me puedo... Dime que yo sin ti, tú sin mí Dime que puedas ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Dime que yo sin ti, tú sin mí Dime que puedas ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Dime que yo sin ti, aguanto más Por eso vuelvo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Padre, no como esta relación No sigo visitándome, yo entiendo Lo único que importa es de tu corazón Dime yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Que solo me gusta Que solo me gusta Yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Que solo me gusta Esto no me gusta A tocar Vamos a hacer música del rey Música de Don Omar Yo sé que la sabemos Vamos a contagiarnos todos Espíritu del rey Si no solo de llorar Y condenó su corazón A una sola Para protegerlo del amor El peligro de nunca estar cerca Ella se sentenció A soledad por la vida de cadena A todos se creyó Por miedo a dolor Que pasa un imbécil que nunca lo damos Hoy conoce el día viviendo el dolor Y con culpa de ese estúpido que nunca vio Que ya todo lo llevo Y condenó a alma No se comen a permitir que lo queotto se compara No lo puedo circular Y condenó que el cielo El problema La corazón De de un humano El crimen Se me va aacyou A hecho en mentiroso Que me la di eine Y un sueño No ya no me vendió Y el mañón Adorca Fiesta de verdad, sí señor, oye Fiesta linda Y señor, así se canta Fiesta de verdad